Vamos a hablar pues también de temas que no son menos acelerados, el tema de la fiscalización, el tema que tiene que ver con las campañas electorales, todo lo que está viviendo el Instituto Nacional Electoral, porque uno piensa que ya cuando acabó la elección, pues ya ustedes se van a descansar, cosa muy pero muy lejana, ¿verdad Arturo? ¿Cómo estás consejero del Instituto Nacional? ¡Ay, buen domingo! ¿Cómo estás? En efecto, lejos de descansar, ¿eh? Arturo, ¿qué están haciendo? Sabemos que ahorita lo que están manejando es el tema de la fiscalización, ¿ahí qué nos puedes comentar? Porque el tema de los dineros es muy importante y es una de las grandes apuestas que tiene este Instituto Nacional Electoral. Pues sí, Jaime, mira, ya hemos comentado, uno de los problemas en elecciones anteriores era que acababan las campañas y se iniciaba un largo proceso de fiscalización de los recursos de los partidos, de los gastos de los partidos, y terminábamos prácticamente el año siguiente. Ahora la ley nos impone la obligación de hacer el mismo trabajo con dos diferencias importantes. Los partidos nos van reportando a lo largo de la campaña todos sus ingresos y todos sus egresos. Cada candidato tiene apertura a un sistema nuestro del cual capturan los ingresos que recibieron y los comprobantes correspondientes y los egresos también con los comprobantes, con las facturas y demás, para que nosotros vayamos haciendo la contabilidad de cada candidato a lo largo de la propia campaña. Y luego ya empieza un proceso muy complicado para en efecto fiscalizar, porque es distinto tener la comprobación de ingresos y de egresos que la fiscalización de si esos ingresos y esos egresos fueron legales o no. Entonces, bueno, este proceso está en marcha y la ley nos obliga a terminar durante el mes de julio. O sea, la elección fue en el 7 de junio y durante el mes de julio tenemos que terminar antes de que tomen posesión los candidatos que ganaron en las elecciones. Porque si hay fallas mayores, como por ejemplo, rebase de topes de gastos de campaña, y si la diferencia entre el primero y el segundo lugar en esos casos es menor al 5%, pues la elección podría anularse. Y no podríamos anularla si ya tomaron posesión de sus puestos. Por eso tiene que ser un proceso tan rápido. Ahí te va, ¿qué hacemos? Mira, primero los partidos participan porque nos informan, les enviamos oficios de errores y omisiones, ellos buscan rápidamente subsanar las observaciones que nosotros hacemos, y los invitamos a una confronta para que nos digan, bueno, que estuvo bien, que estuvo mal. La unidad técnica, que son todos nuestros contadores, hacen la revisión, elaboran un dictamen, y en cada dictamen se dice qué dijo el candidato, qué se observó que estaba mal, qué contestó el partido, y sobre todo si la observación que hicimos estuvo bien o no subsanada. Y se hacen las conclusiones. Y luego, además, para cada campaña se hace un proyecto de resolución. Si ese es el dictamen, ¿qué resolvemos nosotros sobre ello? Y entonces, ahí sí, se especifica, bueno, pues como el partido no subsanó este gasto, entonces pues va una sanción. Y para cada conclusión se emite un proyecto de sanción, de resolución para sancionar, y luego todo eso pasa a la comisión de fiscalización, en donde ya hay sí los consejeros, decidimos si pasa o no pasa. Oye, Arturo, y ahí, en esta etapa, ¿el tribunal electoral también juega un papel importante? Después de que nosotros recibimos la resolución, la comisión la aprueba, va al consejo general, y el consejo general la aprueba. Y entonces, sí, el partido dice, pues yo no estuve de acuerdo con las multas que le pusieron y va al tribunal a protestar por lo que nosotros hayamos decidido o no. Entonces, es un trabajo muy laborioso y la noticia va a salir el 20 de julio, que es cuando nos vamos a reunir en el consejo general y vamos a aprobar los proyectos de resolución y los dictámenes que están ahorita elaborándose en la unidad de fiscalización. A ver, Arturo, y ahora ayúdame a entender, ¿quién esté en condición de que rebasó los topes de campaña o quien esté en condición de que no está claro de dónde llegó este dinero? ¿Cuáles serían las consecuencias, tanto para un partido político, tanto para un personaje o un candidato en este caso? Mira, para darte un ejemplo, es factible que hayamos encontrado que un partido gastó dinero, pero no nos, porque así lo dice, su chequera salió el dinero, pero no nos entrega el comprobante del gasto. No sabemos a dónde fue ese dinero. Nada más tenemos su dicho. Si no hay el comprobante, ya el criterio ha sido muy claro, se aplica un 100% de multa de acuerdo con el monto que no se comprobó. O, por ejemplo, si hay un ingreso, que eso es toda peor, un ingreso que no sabemos de dónde llegó el dinero. No sabemos, el hecho es que entró dinero a la cuenta y no sabemos de dónde vino. Ahí se aplica un 200% de multa sobre el monto que no está explicado. Y así nos vamos juntando una serie de sanciones. La sanción mayor ocurre, en el caso que tú dices, cuando se rebasan los topes de gastos de campaña. Eso ya de por sí implica una sanción. Pero si se rebasa por más del 5% del tope de gastos de campaña, entonces entramos en una situación más difícil, porque si además de eso nosotros creemos que ese rebase fue determinante para que el candidato ganara y además ganó por muy poquito, por una diferencia de 5% con el que llegó en su lugar, pues la elección tendría que anularse. Y entonces el partido pierde y el candidato pierde la posibilidad de ocupar el puesto, hay que llamar a elecciones extraordinarias. El candidato ya no puede competir. El partido sí, pero el candidato ya no puede competir. Y entonces viene ese tipo de sanción. Oye, pues y esto se da, que es la novedad, en un tiempo pues mucho más rápido y pronto que lo que sucedía antes. Yo recuerdo que antes ya veíamos a un candidato que ya estaba ejerciendo los poderes o las funciones y se llegaba a mencionar, oye, pues aquí el candidato o el partido X o Y rebasó el tope de campañas sin ninguna sanción o con alguna sanción que era económico-monetaria, pero no a este nivel y no con esta trascendencia. Así es, el problema que tenemos ahorita, que es la primera vez que lo hacemos en tiempos tan breves, es que, bueno, sí, estamos enfrentándonos a tareas fuertes, la unidad de fiscalización está trabajando a toda máquina, los pobres muchachos contadores están día y noche trabajando para acabar en tiempo. Esa es la primera experiencia ya. Tendremos que fortalecer este equipo más adelante y por lo pronto, bueno, pues vamos a rendir cuentas. Este es un ejercicio básicamente de rendición de cuentas. Le damos dinero a los partidos, queremos saber qué hicieron con él y si lo que hicieron estuvo correcto o no dentro o fuera de la ley. Pues muy interesante, Arturo, la verdad, estaremos muy al pendiente y bueno, pues a ver qué pasa para el 20 de julio, ya en unas cuantas semanas, un par de semanas aproximadamente. Arturo, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por atender esa comunicación, como todos los fines de semana. Será un placer seguir charlando contigo y te dejamos porque sí, hay mucho trabajo al interior del Instituto Nacional Electoral, aunque ya no es este trabajo que nosotros veíamos muy a flor de piel cuando estaban prácticamente las campañas a todo lo que daba, ¿no? Así es, mi querido Jaime, pues saludos a tu auditorio y en efecto vamos a las tareas de fiscalización, esperemos que podamos rendir cuentas adecuadas. Gracias, eso la población y la ciudadanía lo exige. Que estés muy bien, Arturo, muy buenos días. Buen domingo, hasta luego y saludos a todos.